Esto va a salir a la venta, dijo Abel Orozco Eh, ya está cobrando la regalía el viejo El pendiente, no se preocupe, le llega a su parte Ándale pues mi compa Bertín Qué bonito se oye No sé cuánto me cobraría por grabar un disco Un Bertín y Lalo y Leonel el ranchero, estilo de Chaleno Sánchez Ahí la va compa Rodolfo Grábele, grábele En un pelito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentiras De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y reyeso apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida Y reyeso parral fue testigo Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Que no se oye Solo con flores me llevan Solo con flores me llevan Y falta ver todavía Y entre los dos necesitan Las cuatro velas prendidas A los dos negros partidos A los dos negros partidos Antes de ser militar Antes de ser militar Las reglas ya conocía Perdón Perdonaste el general Este es unido a la mía Echenme mi compón Rey en silencio quedó Y en su mente decía Antes de ser militar Las reglas ya conocía Este es unido a la mía Este es unido a la mía Solo un palazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Gracias, gracias